El pasado fin de semana se llevó a cabo la presentación del equipo Chapus Bike que contendrá en la temporada 2015 de ciclismo de montaña. Durante la presentación del equipo de pedalistas, el presidente de dicho equipo, Honorio Olmedo Olivera, mostró a sus ciclistas que defenderán a capa y espada los colores de su nueva vestimenta. Asimismo en este evento estuvieron presentes el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado, Jepte Méndez Hernández, así como el presidente de la Asociación de Ciclismo Competitivo y Recreativo del Estado de Oaxaca, Francisco Gómez Durán, quienes les desearon suerte a los competidores en esta nueva etapa. Cabe destacar que la primera vuelta que van a rodar será la carrera de campo traviesa el próximo 22 de febrero en el Pueblo Mágico de Capulalpan de Méndez, localidad ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca. Con información de Alan Pacheco, MBM Deportes.